Hola chicos, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje en el área de ciencias naturales de séptimo grado. Mi nombre es Fanny Yamilet Fonseca de la Ciudad de Danlí, Departamento del Paraíso. Espero estén muy bien de salud, tomando las medidas de bioseguridad respectivas. En esta ocasión, compartiré con ustedes el contenido Estructura de la Célula Vegetal. Les invito a estar muy atentos y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo. Expectativas de logro y metas en nuestra vida siempre existen. Así es que en este tema, lo que nosotros queremos transmitirles, lo que ustedes quieren aprender, es a conocer las partes fundamentales de una célula vegetal como las funciones que tiene cada uno de los organelos que contiene esta célula. Vamos a explorar un poco los conocimientos que usted ya tiene, conocimientos previos que usted tiene. Y le preguntaré, ¿por qué se le denomina partes fundamentales? Muy bien, recordando, decimos entonces que la célula es la estructura más pequeña que podría sobrevivir por sí misma en un medio determinado. Todos los organismos están constituidos por células, tanto vegetales como animales. Son eucariotes, porque poseen un núcleo definido, una membrana y un citoplasma que está aislado. Otra pregunta, otra incógnita, ¿cuáles son las partes fundamentales de la célula y es así que ustedes las manejan? Una de ellas es el núcleo, como lo observan en la imagen, membrana celular y el citoplasma. Aprendemos entonces y vamos al tema que corresponde a este tema, a esta gran experiencia que vamos a tener con este video. Y muy importante, por cierto, vamos a ver los organelos que conforman la célula vegetal. Y uno de ellos es la pared celular. La pared celular solo la contiene la célula vegetal. Es una membrana gruesa y rígida, situada fuera de la membrana plasmática. Hace que las células vegetales tengan una forma regular. La pared celular está constituida por celulosa, sustancias que protege y da consistencia. La pared posee perforaciones, como se observan en la imagen, hay unas perforaciones azules, o poros, para permitir la entrada y salida de sustancias. Otro organelo propio de la célula vegetal son las vacuolas. Son bolsas rodeadas por una membrana donde se almacenan sustancias. También, plastidios, propios de la célula vegetal. Bueno, son órganos, ¿verdad? Organelos que acumulan almidón fabricado durante el proceso de la fotosíntesis. De acuerdo con la sustancia que elaboran, se reconocen tres. Uno de ellos es los leucoplastos. Son incoloros y se encuentran en las partes vegetales donde la luz solar no llega. Los otros amiloplastos son los plastidios que almacenan almidón y por esa razón son llamados de esta forma. Otros muy conocidos por nosotros desde que estamos en la escuela. Los cloroplastos son organelos que contienen el pigmento verde llamado clorofila. De ellos se realiza la fotosíntesis. Proceso por el cual las sustancias fabrican compuestos orgánicos a partir de un dióxido de carbono, sales minerales y agua, utilizando la energía lumínica, ¿de dónde? Del sol, por supuesto, que captura la clorofila, que se encuentra, ¿dónde? En las hojas de la planta. Las mitocondrias son pequeñitas que se encuentran, ¿a dónde? En el citoplasma. Su función, ¿cuál es la función de las mitocondrias? Es suministrar, ¿qué? Si ustedes ven la imagen ahí, ¿verdad? Es suministrar energía a la célula y la utiliza en la realización de sus actividades. Los ribosomas se encuentran distribuidos en la matriz citoplasmática también. Estos son indispensables en el proceso de elaboración de proteínas, ¿en dónde? En la célula. También tenemos lo que es el retículo endoplasmático. Hay de dos tipos. El tipo liso, que es, se encarga de la fabricación de lípidos y la modificación de la estructura de algunos carbohidratos, como también existen los rubosos. Estas están constituidos por ribosomas, sintetizadores de proteínas. Tenemos entonces aquí que hay dos tipos de retículo endoplasmático, el liso y el ruboso, y cada uno tiene su función. El aparato de Golgi. Podemos observar la imagen. Ven a ustedes ahí unas vacuolas moviéndose. Muy bien, entonces vamos a decir, ¿verdad? Que el aparato de Golgi, formado por pequeñas vacuolas relacionadas con la formación y almacenamiento de secreciones. ¿Cuál es la función del aparato de Golgi? Interviene en el transporte y acumulación de sustancias. Una última parte de los organelos que conforman la célula vegetal son los centrosomas. Son unos corpúsculos pequeños que se observan cerca del núcleo, pues no se aprecian en todas las células vegetales, pero sí en las células de las plantas de menos evolución. Cuando está presente, intervienen ¿qué los centrosomas? En la reproducción celular. Vamos a valorar cuánto han aprendido en este tema tan interesante. Y diremos, las células realizan todas las funciones que caracteriza a un ser vivo. Nutrición, metabolismo, respiración y reproducción. Pero también me interesa que usted sepa cuáles son las partes, cuáles son los organelos de la célula vegetal. Va a sacar su cuaderno de ciencias naturales, va a dibujar la célula vegetal y le va a escribir sus partes. Y con su familia, ya sea su mamá, su papá, su hermano, va a discutir las funciones de cada uno de ellos en lo que realizan en la célula vegetal. Las células realizan todas las funciones que caracterizan a un ser vivo. Nutrición, metabolismo, respiración y reproducción. En consecuencia, la célula vegetal contiene la clave para explicar el fenómeno de la naturaleza más importante que es la vida. ¿Lo vas a lograr? Ilusión, esfuerzo, perseverancia. No te rindas. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga. Quédate en casa. 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 Quédate en casa.